La doctora Paula Lafourcade, defensora del pueblo. Paula, bueno, le decía, la tengo acá, si querés venir hoy, mañana y pasado. Te hago de co-keeper, si Andrés está de vacaciones, no tengo ningún problema. Ahí está, un poco de conductora, de locutora, porque tenés buena voz, y además responder en vivo. Sí, es otra cosa, tener un contacto directo con la gente siempre es fantástico, y además hace bien a la institución, hace bien a la gente, se sienta acompañada, y te acompaño a vos, que sabés que también me encanta. Me encanta. Paula, bueno, venís de acá, de la Plaza del Centro, contanos qué está haciendo la Defensoría del Pueblo, allí en la Plaza Principal. Viste, Cecilia, que nosotros ya desde el año pasado, que se flexibilizó muchísimo el tema de la pandemia, pudimos concretar esto, salidas a los barrios, que de paso te cuento que seguimos desde noviembre, estamos los primeros jueves de cada mes, en Villa Italia, Tunitas, Villa Aguirre y Movediza, cada jueves de mes, de 10 a 12, en distintas instituciones que nos abrieron la puerta y que son referentes. Pero también queríamos salir, así espontáneamente, a la ciudad, a distintos puntos que vamos a ir eligiendo. Qué bueno. Y hoy, y el viernes, vamos a estar acá en la Plaza del Centro, acá muy cerquita. Sí, allá. Sí, allá, tenés razón, allá, en Pinto y Rodríguez, en la esquina, de 10 a 12. ¿Hacía al aire libre? Al aire libre, al aire libre, con una mesita, para poder tomar los datos de la gente, si se quiere acercar a hacer alguna denuncia, una consulta. ¿Qué pregunta la gente? Ponele hoy, se acercó la gente, sorprendida, imagino. Sí, sorprendida, porque además nosotros habíamos llevado como un folleto explicando qué es la Defensoría, cuáles son las temáticas que abordamos. Y enseguida también nos consultaron sobre distintas problemáticas de algunas de espacios verdes públicos, que fue una que nos consultaron especialmente, sobre el estado de unos pastizales. Y nosotros le dijimos, si se quiere acercar a la sede de la Defensoría, que obviamente si nos puede hacer una captura de pantalla, de una foto, de cómo está, nosotros vamos a tratar de gestionar. Obviamente le preguntamos también si había hecho el reclamo previo en el municipio, nos había dicho que sí. Y rápidamente le tomamos los datos y lo esperamos en la sede de la CERA Cialem, para que poder gestionar. Me río porque digo, bueno, siempre uno en general, obviamente siempre hay excepciones, pero dice, bueno, no quieren trabajar los empleados públicos. Ustedes salen a buscar la gente. Sí, nosotros salimos y salimos a dar a conocer el organismo, porque la gente piensa que nosotros somos un organismo solo de contralor y también somos un organismo de promoción de derechos humanos. Y a veces son temas nuestros y cada vez que pasa, vos ves que ya llevamos tres años transitando el cuarto año, cada vez me doy cuenta más que la gente no sabe a dónde ir. Entonces nosotros somos un lugar de asesoramiento, de dirección coordinada, articulada, con otros organismos públicos, y muchos que no hay en nuestra ciudad, que hay delegaciones. ¿Sabés qué pasa, Paula? Pasan cosas todos los días. Uno se cansa, se cansa de ir, no sabés a qué oficina tenés que ir a quejarte, no sabés dónde reclamar, llamás a los números que te van dando y si te atienden, te saltás como si te hubieras ganado feliz domingo. O sea, es una... y ya después es como que te ganan por cansancio. Bueno, eso es lo que nosotros... Y uno quiere tener la ciudad bien, el barrio bien, tu lugar bien, porque la mayoría somos individuos ciudadanos comprometidos. Exacto. Entonces la gente necesita esto. Mirá, nosotros en estos, como te digo, cuatro años, hemos observado ciertas conductas de, a veces de organismos que dicen no, acá no es, pero no le indican dónde. Claro. O si es, vaya allá. A veces poner la dirección de mail, el correo, el teléfono. Un teléfono. Y nosotros muchas veces llamamos previamente a ese organismo avisando que va a ir esa persona con esa problemática. Nos pasó el otro día con un tema de migraciones, que ya entre que entraba la denuncia yo ya estaba llamando al contacto que tenemos de migraciones en Mar del Plata para ver cómo era y a su vez terminamos de ahí, llamamos a la Defensoría Federal porque tenían que ir para ahí. O sea, ¿no era de su incumbencia? No, no era. Pero la persona que vino realmente estaba angustiada porque me dice no sé a dónde ir ni qué hacer. ¿Qué hacer? Entonces leerle la documentación para orientarla, porque hay que leer esos papeles, toda la documentación que te traen. Y la pudimos derivar con aviso de que vaya al otro día en 15 minutos. En un tema que obviamente no es de nuestra incumbencia, pero el que el ciudadano o el vecino de a pie pase de un organismo a otro y esté caminando toda la mañana, no. Realmente uno tiene que hacer orientación, a veces asesoramiento y gestión rápida, que eso es lo importante. Para eso está el Defensor. La figura del Defensor es un organismo de gestión rápida, de quizá por ahí ese reclamo, si uno se lo puede transmitir a un funcionario municipal, que la mayoría, te digo que el 90 y pico por ciento de las veces tienen una disposición muy grande para ayudar a los problemas. Lo que pasa es que a veces pasan que los teléfonos no funcionan, uno llama, no te atienden. Bueno, Paula, para ir aprovechando, porque estamos en el final del programa, el balance de este año. Mirá, vos sabés que todos los años tenemos que hacer un informe anual para presentar ante el Consejo Deliberante, que esperamos ya tenerlo terminado para marzo, pero ya estamos trabajando en las estadísticas. Obviamente que de las causas radicadas hay un 70% que son de incumbencia municipal, pero también vimos una redirección en determinadas áreas incluidas, la que más nos llamó notoriamente la atención fue el aumento de causas en salud, de duplicarse los reclamos en las temáticas o en el derecho a la salud. Que obviamente, yo tengo que agradecer a esto, tanto al Hospital Ramón Santa Marina, al sistema integrado, como a la delegación de la superintendencia, como a la Defensoría Federal, que entre todos, siempre las cuestiones de salud, nosotros tenemos un 93% de gestión exitosa en temáticas de salud. Y eso está chequeado. Chequeado, porque nosotros cargamos todo. Y eso se debe a la buena predisposición y a la resolución de estos problemas, porque la temática de salud la tenés que resolver en el día, porque hay una prestación que no se está cumpliendo, hay una medicación que no se está pudiendo dar, y obviamente muchos... ¿Qué te llaman? ¿Por turnos, por obra social que incumben? Hoy nos llegaba un montón de mensajes. Negativas de afiliación, negativa de prestación... Prestaciones que hacen en poner... Hoy nos escribían del PAMI que los mandan a Mar del Plata, porque no hay convenio acá, todas esas consultas llegan... No llegan de eso, desde negativa de afiliación a monotributistas, problemas con la medicación, altas, bajas, que figuran con altas, o como que todavía tienen una obra social y ya no la tienen. ¿YOMA? YOMA no, porque lo derivamos a la delegación que ahora está a cargo la doctora Domenechini. Claro, nueva incorporación. Exacto. Pero después, todo el resto de las temáticas, prestaciones... Para darte un ejemplo, una prepaga, había... ¿PAMI, sí? Nosotros, PAMI no porque no entra por la superintendencia, y eso va directamente a la Defensoría Federal, pero cuando te digo, la recibimos... ¿Deriva? Exacto, deriva, asesoramos... O sea, salud fue el tema más... El tema más, y además con cuestiones urgentes, de una embarazada que si no se hace un estudio de alta complejidad en un hospital en Buenos Aires, en esa semana, después, no se podía hacer... Corría riesgo, claro. No, corría riesgo y no se podía hacer por la problemática que tenía el feto, y realmente corrimos, corrimos con la delegación de la superintendencia, y no te puedo asegurar que en 24 horas estaba intimada la prepaga y le estaban avisando que le daban, le cubrían la prestación. Qué bárbaro, ¿no? Pero muchísimo se notó esa diferencia, Cecilia, el aumento de casos en salud y la disminución quizá en otras áreas como vialidad, gobierno, protección ciudadana, tuvieron una disminución de casos en la Defensoría, y por el otro lado vimos el aumento en las cuestiones de salud. ¿Qué pasó con el tema paisaje protegido, que siempre son denuncias recurrentes? También tuvimos muchísimos casos, más de 30, de incidencia colectiva, porque a veces hay una causa que involucra, obviamente, un reclamo que puede ser medioambiental o de todo un barrio. Nosotros intervenimos en, obviamente, en todas las construcciones del faldeo serrano, que es un tema recurrente, el tema de ciertas... Pi, yo salgo a caminar siempre por ahí, por Don Bosco, y está parada la construcción del centro comercial. ¿Eso cómo está? Nosotros, con lo del centro comercial, tomamos las observaciones que nos indicaron la Asamblea de la Sierra, y le dimos traslado al municipio, para que respondiera quién evaluó ese informe, esa declaración jurada, la posibilidad de analizar los porcentajes, nuevamente, y de caso de corresponder que se haga el informe de impacto ambiental. ¿No está hecho el informe? El informe no está hecho porque no daban los porcentajes o los puntajes para hacerse el informe de impacto ambiental. Si se modificaran esos puntajes, esos índices, obviamente, va a requerir un informe de impacto ambiental. O sea, que eso va a quedar ahí, frenado. Nosotros lo que esperamos es que ahora, rápidamente, el municipio nos conteste de si pueda revisar esos puntos que observó la Asamblea de Protección de la Sierra, para que puedan ver si están bien declarados, porque eso es una declaración jurada, que obviamente hay que chequearla en la práctica, si ese es a la pendiente, si ese es el terreno, si ese es el, por decirte algo, el acceso al... Al predio. No, al predio no, a las corrientes de agua. O sea, hay distintos puntajes, la cantidad de superficie construida, la cantidad de consumo eléctrico, la cantidad de consumo de gas por local. Con respecto a electricidad, ¿has tenido consultas? Nosotros, con el tema de la usina, también hemos tenido un número sostenido de causas, que en gran medida siempre se han resuelto favorablemente a lo peticionado por el denunciante, pero, por eso te digo, hay áreas que se han mantenido, y otras, como esta de salud, nos llamó la atención... El aumento. El aumento, sí. Bueno, mirá, levantaste el rating, Paula, porque cantidad de mensajes que no vamos a poder leer, así que no sé... No, que nos escriban, por favor, puedo dar el... Claro, eso quiero que te escriban directamente, porque no alcanzo ni... Si los leo, no puedo charlar con vos, vamos a dar un mail, la dirección, horario de atención, todo. Es defensoría, arroba, defensoría del Pueblo Tandil, punto gov con belarga punto ar. Sí. Si no quieren ir personalmente, y si no en la acera 792, pueden pedir rápidamente un turno, o si no, espontáneamente. Sí. Y lo que siempre les pedimos, el de 8 a 14. De 8 a 14. Y que nos traigan toda la documentación que tengan, el DNI, nos pueden mandar fotos, nos pueden mandar videos, y además que te quiero contar tanto lo del Banco Ortopédico, que yo sé que es muy querido para vos del Rotary, Sí, claro. como ahora la campaña de donación. Contanos de la campaña de donación, muy importante. Mirá, nosotros siempre decimos, con una pequeña acción se puede cambiar, podés hacer una gran diferencia. Y nosotros firmamos un convenio con el Rotary y un convenio con FONVEC. Primero con FONVEC estamos, obviamente, que es una ONG que se dedica a ayudar a chicos en edad escolar y también terciarios universitarios a través de padrinos y madrinas. Bueno, estamos haciendo la campaña de recolección de útiles escolares, ya sean nuevos o en buen estado. Pueden ser lápices, pueden ser cartucheras, mochilas, hojas. Lo que tengan para donar va a ser bien recibido en la sede de la Defensoría. Y con el Rotary, que ya han venido las chicas, vino Adriana y Alicia, nosotros le prestamos como centro de acopio, de entrega y de recepción, de materiales ortopédicos. La verdad que es increíble lo que trabajan las chicas del Rotary, pero increíble. Bueno, después de esa nota, venía yo, entraba y me estaban esperando dos personas en días diferentes para pedirme el teléfono donde podían contactarse, que habían visto la nota, necesitaban urgente una silla de ruedas y otra persona necesitaba un carrito, un andador. Pero eso, nos pasan, tienen trípodes, muletas, camas ortopédicas, tanto para solicitarlos como para donar. Si alguien tiene algo en buen estado, o a veces tiene algo rotito y las chicas no sé cómo, pero lo arreglan. Lo arreglan. Y todo se pone a disposición. Bueno, eso por un lado. Y los útiles, ¿hasta cuándo podemos acercar cosas? Mirá, nosotros la tenemos abierta hasta el mes de marzo para poder que los chicos comiencen las clases. Vos sabés que la educación es importantísima y que todos tengan acceso a tener la cartuchera llena. Y eso es caro. Exacto, realmente las cosas muy caras y a veces una pequeña acción hace la diferencia, como te digo. Exacto, viste que por ahí te quedaron los lapicitos de colores tan buenos, pero le regalaron nuevos, ¿para qué querés tantos? Agarrá, ponernos una bolsita, poquito o mucho, todo suma. A veces hasta un cuaderno que se usaron las dos, tres primeras hojas y las otras no, pero para practicar todo viene bien. Las mochilas están, vos sabés, carísimas. Entonces las mochilas también es algo que se puede donar. Sí, los chicos dejan la primaria y no quieren usar más mochilas porque llevan los libros en la mano, así que bueno, uno puede ayudar. Gracias Paula, como siempre. No, querés invítame, vengo mañana, no tengo problema. Me encanta, Paula siempre buena onda y de estas mujeres así resolutivas. Que el viernes nos esperen, que vayan a la Plaza del Centro, cualquiera que tenga alguna consulta, vamos a estar ahí. Ahí van, ahí van a estar. Como somos las informadísimas, llamamos, enseguida derivamos, así somos. Gracias.